Hola pianistas, bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal del Profe de Piano, tu canal de enseñanza de piano, tu canal favorito. Muy bien, bueno pues en el vídeo anterior os enseñaba cómo podéis tocar cualquier canción pop que os guste o que esté sonando en la radio en ese momento. Y en este vídeo, como os quedé en los comentarios del vídeo anterior, lo que os voy a enseñar es cómo encontrar esas partituras. ¿De acuerdo? Ya vimos que con prácticamente cuatro acordes podéis tocar cualquier canción y ahora vamos a ver cómo encontrar esas partituras. Bien, yo lo que uso es un programa que se llama el MuseScore, que os podéis registrar, es un programa gratuito y para encontrar esas partituras para MuseScore, yo lo que hago es entrar en el Google Chrome que tenéis aquí en pantalla y escribir el nombre de la canción, en este caso Someone You Love y después MuseScore, ¿vale? MuseScore. Y aquí, si lo abrís, por ejemplo, el primer resultado que os sale de hacer la búsqueda, yo lo tengo aquí, os sale esta pantallita con esta canción ya cargada. Al registrarse en la página, también podéis descargar el programa y os podéis registrar en la página, yo estoy registrado, por eso tengo habilitados estos botones de descargar, imprimir, etc. Pero me la puedo descargar a mi ordenador y me la puedo descargar para abrir luego en el MuseScore, me la puedo descargar con un PDF, etc. Bien, como un MIDI, como un MP3, bueno, lo importante es esta primera opción, el MuseScore. ¿Por qué? Porque luego te va a permitir ejecutarla en el programa que os habéis descargado previamente y además de eso le vais a poder hacer modificaciones, si queréis, ¿vale? Si no, pues nada, os bajáis el PDF y la imprimís. Entonces, porque claro, esta es una canción ya para piano, ¿de acuerdo? Aquí no es una canción con acordes ni demás, es una canción para piano. Pero si yo quisiera, por ejemplo, esta canción con acordes, yo puedo poner guitarra. Porque normalmente las partituras que van... vamos a ver si hay algo, que no lo sé. Esto ya lo estoy haciendo automáticamente a la vez que grabo el vídeo. Vamos a ver si... abriendo aquí... pues no parece. Pero sin embargo esta, esta partitura que tiene aquí piano y una voz, vamos a ver qué hay. No, pero no vienen los acordes. Nos aparece el acompañamiento al piano y la voz para cantar, pero sin acordes. Vamos a ver si viene otra con acordes. Entonces buscar aquí directamente, Someone you love guitarra. Esto va a ser un tutorial. Mira, aquí también pone acordes piano, a lo mejor también encontramos algo. Vamos a abrir esta página. Bien, algo tan sencillo como esto, nos vale. ¿De acuerdo? Y mira qué acordes está usando. El Do mayor, aquí si pasáis por encima te dice el acorde de guitarra, pero a nosotros nos da igual porque vamos a tocar en el piano. El Do mayor, el Sol, el La menor y el Fa mayor. Que son exactamente lo que hemos visto en el otro vídeo. Entonces, empezamos en Do mayor, aquí seguimos en Sol mayor y aquí vamos hacia La menor. Esta publicidad no se puede quitar de aquí. Bueno. I'm going under and this time I feel there's no one to save me. Bueno, pues ahí lo que tenemos que ir haciendo es, a medida que voy tocando la letra o cantando la letra, bueno, pues ir tocando esos acordes con más o menos ritmo. ¿De acuerdo? Al principio lo haréis muy sencillo y después le iréis complicando un poco. Pues esto, que no es una partitura, sino que es simplemente la letra con acordes para tocarla con la guitarra, Esto nos vale, unido a lo que habéis visto en el vídeo anterior, para cualquier canción que queráis. Entonces, tenéis las dos opciones, de buscarlas en el Musescore para tener la partitura para piano o tener la partitura de los acordes. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os sea de utilidad, que podáis encontrar todas las canciones que os gusten, que queráis y que luego las podáis tocar. En el curso de piano hago un repaso sobre acordes, sobre cómo formarlos, cómo tocar con ellos, etc. Tenéis el link del curso en la descripción, que está a un precio espectacular. Y nada más, recordaros que os suscribáis al canal pulsando el botón de la campanita para estar atentos a las notificaciones que nos envía YouTube. Y que si queréis ver más vídeos, aquí os los dejo también. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, pianistas!